En el capítulo anterior, presentamos nuestro reflector de presión de sodio y nuestro balastro. Vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! Vamos a adquirir de nosotros un ducto por el cual nuestra ventilación se va a ir dando de una manera mucho más óptima para refrescar todo el calor que viene produciendo nuestro foco de presión de sodio, que es uno de los focos que generan más calor, pero a su vez son los focos más efectivos. Entonces, como todo en la vida siempre hay pros y contras, dependiendo de lo que ustedes vayan a elegir, vamos a requerir de una ventilación, un ducto de ventilación. Y es precisamente este ducto que es de aluminio especializado para ventilación. Entonces, vean, yo compré este en la tienda de Hidroponia también a un costo de $19.99 dólares. Como pueden ver aquí el precio, $19.99, más o menos $350 pesos mexicanos. Y es un ducto premium, digámoslo así, es el que comúnmente se usa para todo esto de tener jardines dentro de casa. Van a requerir ustedes de un sistema de ventilación si su reflector se acondiciona, se refresca a través de aire. A su vez, este ducto va a estar conectado a un ventilador y ya demás cosas que yo ya les he mencionado y que vamos a ir viendo paso a paso. Estoy tratando de hacer esta serie de videos muy didáctica para que ustedes puedan saber cómo funciona y ustedes tener las herramientas o alternativas que se asemejen a este tipo de materiales. Porque en ningún otro video en YouTube o en Internet van a encontrar una explicación tan paso a paso como la que yo estoy buscando darles. Entonces vamos a abrir directamente este ducto de aluminio para ver lo que contiene. Vean las medidas, es de 6 pulgadas 6 inches de diámetro y de largo son 25. Entonces vamos directamente, la marca es Active Air y como pueden ver también es distribuida por Hydrofarm. Esos de Hydrofarm como han creado un monopolio en todo esto de crear tus cultivos en casa. Vean estos son los aprisionadores, los clamps, que viene diciendo aquí que ya tiene clamps. Son estos que vamos a poder sujetar el ducto con estos aprisionadores, los clamps. Y vean son puro fierro y simplemente no vamos a necesitar más que atornillarlos y listo con la mano. No necesitas otra herramienta. Entonces vean ya nos viene con los clamps afortunadamente y vamos a ver que viene por acá. A ver vamos a sacarlo completamente para que ustedes se den una idea. Vean nada más la cantidad de rollo que viene aquí. Y vean viene bastante, viene bastante compacto. Vean este es como un acordeón. Cuando lo soltemos se va a poder alargar bastante. Porque entre cada separación que ustedes van a poder observar aquí. Entre cada separación hay láminas de aluminio. Como papel aluminio, digámoslo así, vean este va a ser el ducto. Entonces este está completamente compreso. Cuando lo saquemos va a rebotar como un acordeón. Y vean esto es lo que el ducto estaba, yo creo que si es bastante ducto para acondicionarlo en el cuarto en donde lo vayamos a colocar. Y pues vamos a ver si logro yo introducirlo en la maleta para traérmelo y poder hacer el revisado completo ya cuando lo montemos a nuestro sistema. Entonces vean es simplemente el ducto con sus aprisionadores. Dos aprisionadores, uno para cada lado obviamente. Por acá tendremos digamos, por acá tendremos una entrada al ventilador y por este lado la salida en nuestro reflector. Estos dos aprisionadores los vamos a conectar en nuestro reflector a su vez con el ducto. Entonces pues vámonos directamente a continuar esta serie de videos y espero les esté gustando. Muchas gracias. Muy bien, pues ya estamos por acá. Vamos a hacer el desempaquetado de otro producto más al estilo retro como lo hemos estado haciendo en los videos anteriores. Verán que ya estoy en otra parte, pero fue porque no alcancé a grabar allá en Estados Unidos el desempaquetado de todos los productos. Pero pues lo importante fue que me pude traer ya todas las cajas. Entonces sin problema vamos a presentar el siguiente artículo que vamos a estar utilizando para realizar un huerto interior. Obviamente dentro de nuestro hogar por el nombre que tiene. El siguiente producto es un ventilador en línea. Así se le llama o un Hyperfan in line. Así se le llama en inglés. Estos ventiladores son como tipo industriales y son excelentes para dispersar o disipar todo el calor para el reflector que vamos a estar utilizando. Que en este caso es un reflector que se enfría por aire. Combinado obviamente con una luz de presión de sodio. Entonces todos estos materiales son para un reflector que tenga una luz de presión de sodio. La mayoría de estos reflectores se enfrían por aire. Nos vamos a requerir de una configuración utilizando un ventilador en línea como es el que estoy mostrando en estos momentos. Entonces yo ya lo tengo afuera. Pero quiero que vean lo que contiene la misma caja. Y todas las instrucciones para que vayamos familiarizándonos con el mismo producto. Aquí está el Hyperfan. Aquí esto es de 6 pulgadas por la misma abertura o la circunferencia del mismo ventilador. Esto es muy importante ya que tiene que hacer un match de las pulgadas de la misma circunferencia. O el radio o el diámetro como ustedes le quieran llamar. Para que sea la misma circunferencia o el mismo tamaño al de los ductos de ventilación que ya presenté anteriormente. Porque vamos a tener que colocar los ductos en este mismo ventilador. Obviamente para que el flujo del aire sea mucho mejor y no se pierda de ninguna manera la refrigeración del mismo. Va a contener un pequeño controlito para regular la velocidad del mismo ventilador. Y vaya que es muy potente. Y lo vamos a estar viendo en futuros videos poco a poco. Vamos a ver que trae. Y ahorita ya se los muestro. Lo tengo ya configurado. Pero por dinámicas de este video pues vamos a ir poco a poco. Aquí también en la misma caja vienen algunas recomendaciones acorde a los sistemas que ustedes pueden ir generando. Este es un sistema bastante complejo. Nosotros estamos haciendo el sistema mínimo para tener un huerto interior. Pero de cualquier manera es muy importante mencionar esto. Aquí viene el aire que está obviamente en la atmósfera, en nuestro ambiente. Posteriormente hay un filtro para eliminar todas las partículas de polvo y tener un aire mucho más puro. Posteriormente este es como un intake air damper. Es como una abrazadera para que se pueda conectar el mismo tubo de ventilación con el filtro de aire. Normalmente estos filtros de aire se les denomina como filtros de carbono. Un filtro que hace obviamente limpia algunas partículas que vienen procedentes del aire. Puede ser polvo entre muchas otras cosas. Los filtros tienen por ahí algunos materiales por dentro que impiden que algunas partículas pasen. Por ende vamos a tener un aire de mucha mejor calidad. Pero bueno, para motivos de toda esta serie no vamos a utilizar de ninguna manera estos filtros de aire. Posteriormente podemos adquirir uno, pero no es completamente necesario para echar a andar un sistema de huerto interior. Posteriormente están los ductos de ventilación. Por aquí tenemos un ventilador como es este. Posteriormente más ductos de ventilación. Y luego aquí tenemos un reflector como el que ya les mencioné en el video anterior. Este reflector se conecta a los mismos ductos de aire y va a ser capaz el ventilador de refrigerar todo el reflector, todo el calor que genere nuestro foco. En este caso va a ser un foco de presión de sodio. Y aquí sigue el ciclo. Como pueden observar podemos tener varios reflectores en línea, inclusive también podemos tener varios ventiladores en línea, varios filtros en línea y así posteriormente dependiendo de la cantidad o la complejidad del mismo sistema que estemos llevando a cabo para nuestro huerto interior. Entonces es a grandes rasgos los que les quiero mostrar y aquí el pequeño instructivo en donde podemos tener inclusive ventiladores de una mayor potencia. Vean aquí hay uno de 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas y por ahí se menciona como la eficiencia en cuanto a electricidad. Igualmente aquí están promocionando los filtros de aire que evitan que algunas partículas pasen. Vean aquí están los filtros de carbono, son muy buenos también es para tener digamos completo nuestro sistema de huerto interior pero bueno no es 100% necesario ya que yo también he utilizado sistemas de huerto interior sin filtros de carbono y a fin de cuentas las plantas crecen de un buen tamaño. Entonces no hay ningún problema, vamos directamente a mostrarles el ventilador físicamente porque aquí en la caja ya no estaba. Muy bien pues por aquí quiero que vean ya el ventilador en físico, ya lo tengo yo configurado a nuestro sistema de huerto interior. Este es el ventilador, la conexión es simple, es al enchufe de pared y por acá tenemos el mismo regulador de la potencia de nuestro Hyperfan que es nuestro ventilador en línea. Dependiendo del foco que ustedes utilicen, del guataje que ustedes utilicen, pues va a ser la cantidad de calor que va a emanar su mismo foco. Entonces van a tratar de regular obviamente la ventilación para que no se queme o no haya alguna falla dentro de su sistema de huerto interior en su mismo reflector. Entonces ustedes vayan midiendo que tanta potencia requiere su ventilador en línea para refrescar lo suficiente. Obviamente conectándolo correctamente a las tuberías de ventilación que ya presenté anteriormente. Aquí está nuestro ventilador y en un futuro video estaremos viéndolo funcionar y ya todo nuestro sistema completamente armado sin ningún problema. Entonces vámonos al siguiente material que son los focos. ¡Gracias!